Música Tengo un corazón viejo para ti Y aunque sea alguien que va a sufrir Ya no le teme a los padres Te digo tanto por mi ojene Pero yo no te digo que si vive una vez No pierdas tiempo y sin parar De las cicatrices yo me encanto Tal vez existe amor que se hace enlar Pero es tan feliz que voy a disfrutar Y no van a entender Por qué quiero así Pensar en ti No con la venta en los ojos Y no van a entender Cuando me vean llorar Vuelvan a imaginar Sé que estoy muy arrepentido Verás que no sabes Lo mucho que agradezco Haberte conocido Hoy en día En mi visita sin que te voy a pedirte al cielo Que rendirá tu camino No con la venta en los ojos Ojalá teña sin que te voy a pedirte al cielo No con la venta en los ojos 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 Y no van a entender Por qué te amo así Pensarán que vivimos Con una venta en los ojos Y no van a entender Cuando me vean llorar Cuentar imaginar Sé que estoy muy arrepentido De veras que no saben Lo mucho que merezco Haber conocido Y cuando llegue el día Me decida siempre Voy a tener canciones Que bendiga tu camino Porque ya me quedo muy claro Que nuestro amor ha terminado y no No intentaré detenirme en ti Ya se te notaba en los ojos Lo que te hice y te hace a poco No sé Creer en tu vas a dejaré No importa Lo que tú quieras Si me duele que da era Que estudias a Dios Que eres tú Que eres tú Que eres esta vida Que mi vida no es mía Si no tengo tu amor No estás igual Abre mi pelo Un espacio de mirada es cielo Que sea tú Solo tú Solo tú Solo tú Pero si me hubiera gustado Si me hubiera gustado Que tú Que te quedaras conmigo Que tú Y por lo que tú quieras Si me duele que da era Que estudias a Dios Que eres tú Que eres tú Que eres tú Que eres tú Y mi vida no es mía Si no tengo tu amor No estás igual También en mi pecho Un espacio de mi cabistía Que será tú Solo tú No importa cómo vive lo que tú quieras, si me duele que duele, estoy a ser yo, si te quieres cómo vive una vez esta vida, mi vida no es vida, si no pregunto no, si no estás igual en mi pecho, un espacio de cuidado izquierdo, que soy tú, yo soy tú. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias a Luis Potosí! Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros celebrando 30 años de Intocable. Gracias. ¿Es para mí? ¡Órale! ¡Muchas, muchas gracias! Les decía, 30 años de Intocable. Así es que, ya saben más o menos qué esperar de esta noche, Canciones de Intocable. Así es que realmente todo el peso cae en ustedes y se van a divertir, sí o no cae en todos ustedes. Nosotros vamos a hacer exactamente lo que sabemos hacer, tocar música. Esperemos que se diviertan, la pasen bonito. Lo siento, lo siento como medio serio a todos. La vibra me extraña. Aunque les voy a confesar algo, me encanta esa vibra a mí, la verdad es para eso vivo. Y hablando de 30 años, esta canción la recuerdo como si fuera ayer y la grabamos hace 30 años. ¡Muchas, muchas gracias! tu falso amor tu salida de la piel que te acormenta amor que solo me afué por causa de mi error y a llevar que yo no me aflojar de ella de ella que eres en tu amor que estás en tu amor de ella de ella como de yo a repetir no tendría que admitir me quiero que confío que solo me afué por causa de mi error que adiós que no me aflojar de ella de ella de ella que eres en tu amor que no me aflojar contigo que no me aflojar de ella que no me aflojar de ella que no me aflojar que no me aflojar que no me aflojar pero te sonríe que no me aflojar 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 con él que no te ande que no me aflojar que no no me aflojar que no me aflojar A un lado parte de lo que se entiende Dame un besito, mira que me estoy corriendo bien Me pasé un minuto y no te entiendo Me está matando el desespero Cada besito, mira que sonrío sin tu cuenta Dame un besito, me estoy robando tu mirada Para tu casarte y desespero Cada besito, mira que sonrío sin tu cuenta Dame un besito, me estoy robando tu mirada Para tu casarte y desespero Dame que me quieres y me quieres Dame que si puedes y me quieres A tu lado para quererte siempre ¡Gracias! 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 de marcharte y dar la vuelta y no regreses más ¡Salud! ¡Saludita! ¡Salud! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!